¿Por dónde van los tiros con este tema de la polémica de los acuerdos que se han hecho de cara a imputados en casos como Operación Calamar, Operación Medusa, etcétera, y el tema de la devolución de bienes o dinero robado al Estado? Y aquí quiero que escuchen un nombre. Jorge Luis Rodríguez. ¿Quién es Jorge Luis Rodríguez? Ese es el director de la Comisión de Recuperación de Activos Robados al Estado. Este señor que fue vía decreto nombrado, contratado en el 2021 para esos fines, comenzó a sonar como posible Procurador General de la República. Curiosamente, inmediatamente después sonó su nombre. Es cuando se destapa que algunos de esos acuerdos, lo que se robó, se va a devolver en servicios. Que fue lo que destapó Julio Martínez Pozo y que luego derivó en un choque con Nuria Piera y más tarde con Ricardo Nieves. Jorge Luis Polanco Rodríguez. Oiga bien, repito. Jorge Luis Polanco Rodríguez comenzó a sonar fuertemente como Procurador General de la República. Y esta es la hora que todavía nadie ha dicho categóricamente. Fuimos nosotros, o sea, por ejemplo, fue el Ministerio Público, fue la Procuraduría o fue la Comisión destinada a Recuperación destinada a Recuperar Activos del Estado, la que se encargó de hacer esos acuerdos, aunque el documento, y este es un dato que curiosamente Nuria no dio. Sí, ¿por qué? Si Nuria está diciendo, miren, fulano se equivocó con esto, vamos a leer más arriba. Pero a mí en particular, y yo no van acá, pero ¿por qué Nuria, que está tan interesada en dejar las cosas claras, no termina de leer lo que dice arriba? Que ese acuerdo vino de la oficina de abogados que había designado el Poder Ejecutivo, con Jorge Luis Polanco Rodríguez a la cabeza. El mismo que está sonando como próximo Procurador General de la República. Yo decía, señores, esto es un tema de intereses, hay intereses detrás. Julio Martín Esposo toma el acuerdo, le parece que eso no está bien, dice lo que ustedes ya saben, se arma la polémica, pero la polémica como tal no hace más que arrastrar a quien, según se decía tras bastidores, iba a ser el próximo Procurador. Repito, Jorge Luis Polanco Rodríguez, que ahora está lejos de él. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al presidente no le conviene que se nombre como Procurador a la misma persona que confeccionó o avaló unos acuerdos que han suscitado tanto debate. Y si así fuere, se arriesga a nombrarlo, pero tiene que esperar días, semanas, quizás un mes, hasta que el asunto se enfríe. Porque, caramba, es sospechoso. Jenny Berenice y Wilson Camacho, que son frontales, no han hablado de esos acuerdos. Miriam Germán ya se desmarcó de eso, dejando claro que no vino de ella. Pero entonces el documento como tal lo hace esa oficina de abogados. Que, ojo con algo, no necesariamente tenía que hacer partícipe al presidente de eso. Basta con que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo le diese el visto bueno. E hice ese periplo, Ministerio Público, Procuraduría, Oficina de Abogados y Palacio, para que quede claro entonces que sí, que vino de esa oficina. Pero ¿quién le instruyó esa oficina? ¿Lo hizo el Ministerio Público? No lo sé. ¿Lo hizo la Procuraduría, Miriam? Bueno, parece que no. ¿Lo hizo el Palacio? Tal vez. ¿O lo hicieron ellos a cuenta propia? Muy posible. El detalle es que la persona que aprobó eso, que es el que dirige esa comisión, se estaba tomando seriamente en cuenta para ser el próximo Procurador General de la República. Y ahí es donde está el lío. Es por ahí que van los tiros de ese tema. ¿Pudiera ser que, y esto no subestimando en lo absoluto lo que hizo Martín Esposo, pudiera ser que Martín Esposo, sin pretenderlo, le hiciese un favor a quienes no estaban interesados en que Jorge Luis Polanco Rodríguez fuese el próximo Procurador? Digo, oigan bien, porque aquí leímos ese listado de funcionarios. Y yo dije, con toda seguridad no van a ser todos los que están ahí, pero pueden estar totalmente seguros de que al menos un 50% de los que están ahí van en los cargos. Al menos un 50%. Dije yo, y vean ustedes lo que pasó después, de leer ese nombre. Jorge Luis Polanco Rodríguez, próximo Procurador, se desató el demonio. Por ahí es que van los tiros, señores. Yo dije el martes, pero no, vamos a hacerlo a inicio de semana. Ese es el problema que hay con este asunto de esos acuerdos que yo no les doy el visto bueno. Comprendo totalmente la indignación de Julio Martín Esposo, totalmente justificada, en verdad. Yo fui, yo agregué unas cositas. Lo hice en un comentario, lo dije delante de él también, en la entrevista en cuestión que hizo aquí en esta plataforma. Pero, aún queda más. Y lo interesante de todo esto es que este show no viene del PLD. Este show no viene de la fuerza del pueblo. Este es el tipo de problemas que se dan en un partido cuando ha aglutinado tanto, tanto, pero tanto poder. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos, y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Me estás llevando a un punto que pienso que aún es difícil de buscar cómo, dónde se encuentran ambas cosas. Porque, por ejemplo, quizás tú y yo defendamos la privacidad clásica que nos vendieron en donde se te decía a ti que el individuo tiene derecho, diría yo que un derecho natural, ni siquiera social, a preservarse para sí un espacio a discreción que él comparte con quien él entienda de manera consciente. Pero hay un estudio también que plantea que no existe tal cosa como la decisión del ser humano de manera unidireccional. Es decir, no existe eso de que un ser humano de manera racional se sienta en un lugar o se va a una habitación a decidir algo. Toda decisión que toma un ser humano está influenciada sí o sí por su entorno. Y ese estudio también, a su vez, dice el ser humano, o pretende comprobar que toda decisión que tú tomas se da tomando en cuenta lo que los demás piensen de. Entonces, te planteo esto, porque si asumimos la conclusión de ese estudio como un paradigma, entonces no existe tal cosa como el derecho a la privacidad. A ver, ese tipo de estudios lo que trata de eso, Cabrera, es la idea de la libertad, de libre albedrío. O sea, en verdad yo no sería dueño de mis propias decisiones porque mis decisiones tienen un condicionamiento social. Yo tomo en cuenta, exacto. Hay un condicionamiento social. El problema acá es si ese condicionamiento social se ha ido formando de manera espontánea o si tiene una cabeza, si tiene una organización, si está dirigido conscientemente. Yo entiendo que lo que nos estamos, a lo que nos estamos conduciendo es a la posibilidad de manufacturar a tal punto esos condicionamientos sociales y psicológicos como para terminar dirigiendo al gusto de la persona que tenga la capacidad de ejercer ese control del entorno sobre tu decisión. Y eso es lo que no existe todavía. Evidentemente, mis decisiones están condicionadas por un montón de cosas. Por mi educación, por las normas del estado donde yo estoy presente en un determinado momento, por mis relaciones sociales, por mis afectos, por mis pasiones, por mis gustos que han sido adquiridos en un marco social. Eso va de suyo. Es decir, yo no puedo pretender mi decisión como una cosa que ha salido de mi razón totalmente autónoma, aislada de un entorno social. Eso es así. El problema es ese entorno social está manufacturando sus determinantes para terminar influyendo y más aún determinando, valga la redundancia, mi acción humana. Mi acción humana, que está sujeta a un montón de condiciones sociales, puede estar sujeta, sin embargo, a la organización de esas condiciones sociales. Y eso es lo que yo creo que ahora se está intentando realizar. Y además te voy a decir una cosa más. El gran problema acá pasa a ser la privacidad. Que vas a decir, bueno, la privacidad no existe porque siempre estamos imbuidos de lo social. Claro, pero el conocimiento de lo que yo hago en mi entorno privado es lo que determina que ese entorno sea privado. Ese entorno es privado en la medida en que lo que pasa en mi entorno privado no esté bajo el ojo del gran hermano. Ahora... El panóptico de Jeremy Bentham. El panóptico de Jeremy Bentham... Voy a entrar en ese tema que es muy interesante y que creo que puede ilustrar bien la situación actual. Miren, el panóptico era un modelo carcelario, una arquitectura para gestionar bien una cárcel. ¿En qué consistía? Ponemos una torre de vigilancia en el medio, la cárcel tiene la forma de un anillo, las celdas están incomunicadas, mirando todas hacia la torre de control, la torre de vigilancia, y en esa torre de vigilancia está diseñado tal las ventanas para que los guardias cárceles puedan mirar a las celdas, pero desde las celdas no se pueda mirar hacia la torre de vigilancia a ver si hay efectivamente alguien ahí. Eso interioriza el control y genera autodisciplina. Entonces, yo no sé si ahora me están mirando, pero por las dudas me estén mirando, yo me comporto bien. Mira, acá en Dominicana, en República Dominicana, paréntesis, un guachimán o guardia de vigilancia, que quizás no tenía conocimiento de eso, aplicó el sistema. Él colocó la silla, la silla de guachimán, y un radito con la emisora y la música de guachimán, y se iba a dormir. Todo el que pasaba por ahí asumía que el guachimán estaba por ahí, pero mentira, él estaba durmiendo. O sea, que es el panóptico versión República Dominicana. ¿Y por qué hay que tener visión? ¿Por qué hay que estar mirando al preso? Por lo que decíamos antes, saber es poder. Quien está vigilando al preso, no solamente está vigilando que no se escape, se generan informes conductuales, se le hacen entrevistas psicológicas al preso, se le extrae saber, diría Foucault. Se le extrae saber para poder ejercer más eficientemente el poder sobre él. Ahora, nosotros estamos en un panóptico de esas características, hoy, frente al mundo digital, yo creo que no, estamos frente a un panóptico 2.0, un panóptico digital que es mucho más eficiente por muchas razones. Número uno. O sea, que ese modelo de Jeremy Bentham ya lo pasamos. Lo pasamos. Ahora hemos entrado a una versión 2.0 de ese modelo. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo les dije, en esa torre de vigilancia hay alguien que nos está viendo y nosotros estamos expuestos a esa mirada en una celda incomunicada con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué estamos incomunicados? Porque yo puedo hacer un motín en una cárcel. Yo no puedo estar durante mucho tiempo con el resto de los presos, porque puedo organizar, por ejemplo, un motín. Ahora, en el panóptico 2.0 la cosa es al revés. Yo que estoy siendo mirado, efectivamente mirado y registrado, sin embargo, estoy constantemente siendo empujado a socializar con los presos. ¿Por qué? Porque la idea es que yo genere información comunicándome con los demás. Yo no estoy atomizado dentro de una celda. Yo, al revés, he sido empujado a comunicarme de una forma exhaustiva con los demás y abrirle a los demás mi vida completa. Mostrarles lo que es como, mostrarles a qué hora me acuesto, mostrarles incluso aspectos sexuales de mi vida, contarles sobre qué problemas de salud tengo. Ay, hoy me levanté enfermo, tengo COVID, hoy me vacuné, hoy no me va, no, yo no me voy a vacunar. Toda esa información estamos constantemente empujados por, obviamente, los premios y castigos que se dan en redes sociales, de lo cual después podríamos hablar, a generarla. Segundo punto. Se ejerce en el viejo panóptico una coerción física sobre el preso, porque yo lo tengo encerrado, yo lo tengo castigado. Ahora el modelo del poder ya no castiga, el modelo del poder seduce. Hemos reemplazado el castigo por la seducción. La idea de que cuanto más saber le confiras al poder, más premio vas a tener. De hecho, de hecho, cuando tú estás haciendo una descarga de un software, hay un mensaje que te llega que te dice, queremos o necesitamos información tuya, porque con esto mejoramos la experiencia de usuario. O sea, te están diciendo a ti, bueno, mira, con la información que vamos a extraer de ti, lo que vamos a hacer es que tu vida sea más fácil, porque vamos a mejorar tu experiencia de usuario. Si yo dejo de publicar, vamos a decir, una semana fotos en mi Instagram, cuando yo quiera volver a publicar la siguiente foto, el nivel de likes va a disminuirse significativamente. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya va a estar castigando mi cuenta por no haber publicado durante, digamos, en el ritmo que el sistema necesita que yo esté publicando. No te olvides que, digamos, registrar información es una cara de la moneda. Del otro lado, yo necesito que la persona desee que esa información se publique. Hay un imperativo de extracción. Yo tengo que extraerle a la persona su información, pero para eso tengo que darle un premio. No puede basarse el poder solamente en un castigo. Entonces, el panóptico ha modificado sus bases. Entonces, quien antes nos registraba era un ser humano que tenía capacidades muy limitadas para estar mirándolo todo a la vez, que tenía además capacidades limitadas de registro, había ficheros. Cuando Jimmy Bentham pensó en esta estructura, hoy no hay ficheros, hoy hay memorias, donde cabe tendencialmente la totalidad del mundo. Y hoy el procesamiento de información no lo hará, por ejemplo, un psicólogo que está estudiando toda una noche esas fichas que se han ido registrando a lo largo de la semana sobre los presos, sino que hoy tenemos los procesadores que gozan del Big Data para poder elaborar conclusiones sobre nuestras personalidades que son inmediatas, que son instantáneas. Pero no, digamos, no necesariamente este proceso tiene que ser negativo. Tú al principio hablabas de que significaba, digamos, el cese de lo humano tal cual lo conocemos. Pero también está el tema de que se ha estudiado cuál es el nivel de eficiencia de un organismo de inteligencia artificial propiamente y de un organismo en el cual se da una simbiosis entre un ser humano y algún tipo de inteligencia artificial. Y el resultado tiende a ser más favorable cuando se trata del organismo que tiene esa comunicación integrada entre lo humano y la inteligencia artificial. Por supuesto, vamos a encontrar que ese tipo de conexión es mucho más perfecta de lo que somos. O sea, es interesante porque... ¿Qué es mejor? ¿La inteligencia por sí, por sí sola, o que el ser humano esté conectado a ella y surja algo nuevo? Entonces, lo que se ha dicho ahora es que eso tiende a ser... ...tiende a ser más eficiente. Y esto tiene que ver con el debate porque hay quienes ya están planteando que ese es el camino. O sea, el camino no es crear un organismo que sea más inteligente que el ser humano. El camino es crear un organismo en el cual el ser humano esté conectado con un algo y que lo que surja de ahí sea mejor que una simple inteligencia artificial trabajando en sí. Sí. Ahí lo que hay que ver es qué perdemos en el camino y si queremos conservarlo o no. Y esa va a ser una decisión que la humanidad tendrá que tomar. Lamentablemente no se va a tomar democráticamente. Es decir, no va a haber nunca un sistema electoral para ver qué decide la humanidad. La tecnología se va a terminar imponiendo por el criterio de utilidad. Ahora, frente al criterio de utilidad, se pueden perder muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo demostrar que esta fusión al hombre le permitirá vivir, supongamos, 20 años más. Más allá de la inteligencia. Vamos a un criterio bien concreto como, por ejemplo, la esperanza de vida. Vamos a suponer que, fusionándome de tal o cual manera con la máquina, yo puedo vivir 20, 30, 40 años más. Ahora, ¿qué pierdo en el camino? Bueno, quizás pierda gran parte de mi voluntad, por ejemplo. Quizás pierda gran parte de mi libertad, por ejemplo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.